Más allá es otro departamento que conmocionado veía el acto de la toma de posesión. Llenos de alegría celebran en familia otro triunfo del pueblo presidente. Pues alegre porque nosotros votamos por ellos y la verdad es que se ha visto un cambio radical desde que ellos acostumbraron a la gobernatura y pues alegre ahorita viendo la toma de posesión de ellos. Que sigan ayudándole al pueblo, a la gente que más lo necesita. Al momento de la promesa de ley y juramentación del comandante Daniel y la compañera Rosario, destacaron que son el único gobierno que ha luchado por beneficiar al pueblo. Que han sabido cómo ir sacando poco a poco adelante a nuestro país Nicaragua. Por lo menos a mí pues he salido beneficiada con el techo, con cocina, en los colegios a mis hijos me le han dado útiles, mochilas, juguetes para Navidad. Las mujeres se sienten más que representadas y mejor respaldadas con el nuevo gobierno de equidad 50% hombres y 50% mujeres. Una vicepresidenta mujer que sabe la necesidad de una mujer que en sí, que ella se va a preocupar por los derechos, por protegernos a nosotros las mujeres y por los derechos que tenemos nosotras como mujeres. Así nos impulsa a nosotros también las mujeres a seguir adelante. Una vez posesionados de sus cargos como presidente y vicepresidenta de Nicaragua, Masaya espera un amanecer más brillante, una Nicaragua más próspera, llena de trabajo y paz, con Daniel y Rosario a conquistar más victorias en este quinquenio. Es progreso más que todo, es progreso y que sigamos adelante. Nos sentimos satisfechos y la expectativa de este nuevo año 2017 es que sigamos en pie siempre y siga siempre apoyando a la cultura, no deje morir la cultura nuestra. Belkis Urrutia, lo que se vive.